Fossett, Vuela Bien Entre Amigos, presentó en Panamericana El disco Jet Cuatro horas con el mejor rock en español Miguel Mateo Cizaz con los abuelos de la nada, juntos en vivo en el mismo escenario Rock en grande, rock por la paz, este 29 y 30 en la Mauta, desde las 7 de la noche Las entradas ya están a la venta tan solo 40 intis platea y 60 intis preferencia Y las puedes comprar en la discoteca S.A. de Lima, Miraflores, Rimac, Callao Y aquí en Radio Panamericana Rock por la Paz, en beneficio del proyecto Pardela, del movimiento Acción por la Paz Miguel Mateo Cizaz con los abuelos de la nada, este 29 y 30 en la Mauta Capis de bits de área Y aquí enrica Las autoas con el vehículo Más armas con los abuelos de la nada Gracias por ver el video.